Hola presideneros, bienvenidos a un nuevo video Ya sé que andaba medio perdidilla, pero yo estoy aquí de regreso Y les traigo este tutorial que me habían estado pidiendo muchísimo Y se trata del Joker de Escuadrón Suicida Hice esta versión porque es la que ustedes me estaban pidiendo Así que espero que les guste Ya tiene un tiempito que lo había empezado a hacer Pero lo tenía a medias, así que ya me decidí a terminarlo Y a traerles el video por fin Así que espero que les guste Y no olviden suscribirse si es que aún no lo están Y regalarme un like si es que quieren ver más videos como este ¡Empecemos! Y bueno, primero voy a empezar con el pie Así que Hacemos una forma rectangular Y la vamos a recortar De la punta, de esta manera En forma diagonal Y después le vamos a recortar Donde van a ser los dedos De esta manera Después lo redondeamos un poquito de la punta Justo así Y ahora lo que vamos a hacer es marcarle las uñas Y ahora lo partimos por el medio Vamos a hacer el otro pie de la misma manera Y lo partimos por el medio Para poderlo colocar sobre la estructura de alambre Que ya tengo aquí lista Ya han visto otros videos de cómo lo hago Esta estructura la forré con masking tape Y lo que voy a hacer es cubrirla Con una capa de porcelana fría Voy a poner una capa como base Esto no es necesario Lo pueden hacer directamente la capa regular Pero yo quise ponerle una capa También en la parte de arriba Vamos a ponerle una capa Pero esta sí va a ser la capa de su cuerpo De su abdomen Y también le vamos a agregar el cuello Vamos a esperar a que se seque un poco Y después vamos a empezar a continuar Colocándole lo que son los músculos Yo aquí se los puse mal Es muy bueno que tengan una imagen de referencia Yo se los puse mal Pero más adelante se los corrijo Ahorita van a ver cómo los corregí Más adelante del video Pero bueno Les recomiendo en serio Que busquen una imagen de referencia Para que lo puedan hacer correctamente Ahora sí vamos a ponerle la capa final Que viene siendo la de su pantalón Entonces aplastamos un poco de porcelana La colocamos alrededor De esta manera Y hacemos lo mismo del otro lado Vamos a recortar el excedente Y la acomodamos muy bien Yo aquí estas partes Las estoy poniendo más rápidas Porque no quiero hacerles tan largo el video Y son cosas que ya han visto Que he hecho en mis otros videos Así que pues yo pienso que ya tienen Una idea de lo que estoy haciendo Y ahora lo que estoy haciendo es Creándole unas marcas Para las arrugas de su pantalón Así que si tienen alguna duda O quieren que les haga unos videos más detallados Me lo pueden sugerir en los comentarios Si quieren saber Cómo hacer algo en específico La ropa No sé Los músculos La cabeza Etcétera Aquí como pueden ver Esto ya se secó Y aquí es donde se nota Que ya le corregí los músculos Miren Pueden notar Me faltaba este músculo de aquí arriba Y pues bueno Ahora sí ya me quedó bien También le puse Lo que viene siendo el elástico De su pantalón Y de esta manera ya está seco Yo esperé un día Para que se secara Para poder continuar Ahora vamos a aplastar porcelana Así como esta Y también me voy a ayudar De plastilina La plastilina la voy a usar Para colocarla en la parte de aquí atrás Provisionalmente Solamente porque le vamos a colocar Su gabardina Este Y cuando se la coloquemos Quiero que le dé volumen En la parte de atrás Entonces por eso estoy colocándole Esta plastilina aquí Pero ya que se endurezca Se la voy a quitar Entonces ya colocamos De esta manera La La que va a ser su gabardina La acomodamos muy bien Háganlo despacio Y tranquilitos Si están utilizando Arcilla polimérica Es mucho más fácil Porque pues Como yo estoy con porcelana fría Tengo que meterle Un poquito de aceleración Para que no se me empiece A secar la masa Pero si es con plastilina De igual manera Tómense su tiempo Ahora le voy a recortar La parte de abajo Que queda un poquito larga Entonces le voy a recortar así Y si pueden notar Aquí se ve que Crea un volumen Por la plastilina que le coloque Que es lo que yo quería Así que hasta que ya esté seca Se le vamos a quitar la plastilina Ahora vamos a crear la mano Ya han visto como hago manos En videos anteriores Simplemente hacemos un óvalo Lo que estoy poniéndole con el pincel Es agua Para que se peguen los dedos Y otra cosa que les quiero comentar Estoy utilizando porcelana En color natural Al transparente Que es como transparentoso Porque al final Voy a pintar Todo el personaje Así que si ustedes Quieren utilizar la porcelana En los colores que lleva Está perfecto Yo lo estoy haciendo así Y pues bueno Aquí pueden ver Que ya tenemos Las dos manos terminadas Una de las manos Le voy a colocar Un trocito de plastilina así Que va a ser el mango De su bastón Entonces la vamos a colocar De esta manera Y del otro tenemos La mano normal Aquí yo ya se las coloqué Ya se secaron Miren Esta está en esta posición Porque va a estar agarrando El bastón Y pues bueno Ahora vamos a agregarle Más masa Para crearle Las mangas Entonces Ya que la hayamos colocado Vamos a crearle También las mismas arrugas De esta manera Vamos a crearle Muchas arruguitas Y vamos a hacer lo mismo Del otro lado Para el otro brazo De igual manera Aquí pueden ver Que ya le coloqué El otro brazo Y de esta manera Está la manita Agarrando el mango Donde posteriormente Le voy a poner el bastón También le agregué Algunas arrugas Al resto de la gabardina Para hacer la cabeza Bueno Vamos a tomar Un poco de porcelana Y le vamos a ir dando La forma Pues de su cabeza ¿Verdad? Yo les recomiendo Que utilicen de relleno En su cabeza Unicel O icopor Como lo llaman En otros países Va a quedar mucho mejor Le vamos a agregar La nariz De esta manera Y las fosas nasales Son unas formas De unas gotitas Las colocamos Y las vamos difuminando De esta manera Y ahora si le Hacemos el huequito De sus fosas nasales Y vamos a agregarle Los labios Vamos a agregar El labio superior Vamos a difuminar La parte de arriba Y después agregamos El labio inferior Y ya sé que ahorita Se ve así Súper trompudo Que Que trae los labios Bien grandes Pero cuando se seca La porcelana Se encoge un poco Así que se va a ver Más chiquito No se preocupen Tanto por eso Ok Después Vamos a agregarle Ya que se haya secado Le vamos a agregar Los ojos Vamos a agregarle Unos óvalos De esta manera Y deben de tener Una cabeza Más o menos así Hasta ahorita Después Ya yo voy a empezar Adelantándome Con la pintura Y le voy a pintar Los ojos Pinte el ojo En color blanco Después Le estoy agregando Aquí Los tonos verdes Como pueden ver Le estoy agregando Un verde más claro En la parte de abajo Para que se vea Este efecto Y ahora sí Le vamos a agregar El puntito En color negro Y ahora sí Vamos a agregar Una tirita En la parte de abajo Del ojo De esta manera En cada uno De los ojos Y lo vamos a difuminar Muy bien Y en la parte de arriba Vamos a hacer lo mismo Pero de una manera Más gruesa Colocamos un buen Trozo de porcelana Y lo vamos a difuminar Solamente de la parte De arriba De esta manera Y repetimos El procedimiento Del otro lado Del ojo Colocamos Un buen trozo De porcelana Y la difuminamos De la parte de arriba Y le vamos a crear Unas marquitas Aquí Entre las cejas Y ahora sí Ya lo podemos Colocar En el cuerpo De nuestro personaje Para crear el bastón Solamente voy a hacer Una tira en porcelana La voy a recortar Y voy a esperar A que se seque Para recortarlo largo Y después Ya nada más Lo pegamos aquí Pueden pegarlo Con silicón O porcelana Vamos a agregar Un óvalo Para crearle la oreja Se lo pegamos Y le vamos a Y le vamos a ir Dando la forma De la oreja Y hacemos lo mismo Con la oreja Del otro lado Ahora sí Vamos a agregarle El cabello Colocamos unos trozos Grandes En toda su cabeza Y después le vamos A ir marcando Unas líneas De esta manera Para crearle Su cabello Ahora vamos a mezclar Pintura acrílica En color blanca Y una gotita De color carne Y con esta Ya vamos a empezar A pintar Todas las partes Que son de la piel Como los pies El pecho Las manos Y la cabeza Y la gabardina En color morado Es color morado Brillante Nada más que aquí En la cámara Creo que se ve Un poco Medio azul Medio curioso El color Pero Tengan por si Yo creo que es Un color morado Muy brillante Y también El cabello Lo vamos a pintar En color verde Y aquí Como pueden ver Yo me adelanté Y ya le agregué Los tatuajes Le pinté Los tatuajes Que lleva En el pecho Le pinté También El bastón En un color lila Le pinté Las uñas De los dedos Y le pinté El tatuaje Que lleva Aquí en la mano Y también Las letras Que lleva En su pantalón Y en la cara Podemos ver Que le pinté Los labios Le pinté El delineador De los ojos Y el tatuaje Que lleva Aquí en un ladito Es la letra J Vamos a tomar Gises pastel Y con la ayuda De una brocha Se lo vamos a colocar En las mejillas También alrededor De sus ojos Y en esta parte De la cabeza De la frente Y en las orejas Ya por último Le agregamos El tatuaje Que lleva En la frente Y así es como Nos quedó terminado El Joker Espero que les haya gustado Mucho este video No olviden suscribirse Y dejar sus comentarios Y regalarme muchos likes Para seguirme Motivando a subir Más videos Como este Ya saben que Yo soy Brenda Y nos vemos En un próximo video Bye Bye